Woody Allen es uno de los directores activos más legendarios del cine. Sin embargo, eso está a punto de cambiar, pues el también actor y guionista ha anticipado que su siguiente película será la última. Asimismo, describió que su próximo filme será emocionante, dramático y también muy siniestro, similar a Match Point, una de sus obras más destacadas. Mi próxima película será la número 50. Creo que es un buen momento para detenerse, aseguro en entrevista con La Vanguardia.